Sí, sí, muy listo, preparado para todo lo que se viene. Va a ser un partido muy complicado el día de hoy, porque Guavirá es un rival muy duro, muy fuerte también, que vino de un buen resultado la vez pasada. Creo que el partido de hoy va a ser muy... va a ser un partido muy clave para poder lograr nosotros los tres puntos. ¿Qué se debe cuidar de este Guavirá, que también está necesitado de unidades, que va a querer complicar al equipo del pueblo? Guavirá tiene un buen tenantero, van bien por arriba, tienen buenos jugadores por los costados también. Y creo que si nos cerramos bien nosotros, como equipo, creo que vamos a poder taparnos todos los fuertes que tienen ellos y así nosotros que generar espacio y sacar buenos resultados. Prácticamente el equipo está definido, lo único que no va a ser ausencia va a ser de Ramayor. ¿Se va a afectar esto quizás? Sí, sí, la ausencia de Ramayor creo que va a afectar un poco, pero también contento otro equipo por él, porque va a representar a la selección. Va a afectar un poco, pero hay jugadores que pueden suplantar la posición de Ramayor. Así que creo que no vamos a sufrir tanto su ausencia, pero para nosotros sería bueno tenerlo. Bueno, Zarracho, te has ganado el cariño de la hinchada. ¿Alguna invitación que puedas dar para que se dé cita a este coteo? No, no, decirle a toda la gente, a toda la hinchada del Club Aurora que asistan hoy al estadio, que va a ser una linda fiesta y creo que es un buen horario también, invitarle a todos ellos para que vayan a Puebla.